muy buenas noches mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores vamos a continuar con el tema de la asistencia miren como lo dije anteriormente a partir de mañana comienzan una serie de actividades y posiblemente entre esas sea la toma de asistencia a todos los beneficiarios del programa supérate o firmar señores reuniones sectoriales antes de que continuemos con el tema les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que le lleguen todas las notificaciones también de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque te es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado sin más preámbulo vamos comenzar con las informaciones primero quiero que sepan que se dice que le robaron la corona en lo mismo universo a la dominicana la reina dominicana señores les robaron la corona según se dice bueno pero ese no es tema nosotros no conocemos mucho de 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 belleza verdad y de farándula vamos entonces a continuar con las informaciones miren ya como le dije esta mañana y en el día de ayer hubieron en algunas zonas o sectores que comenzaron a tomar la asistencia de los beneficiarios porque se hace eso en breve le estaré diciendo miren la asistencia quiere decir que todos los beneficiarios tienen que ir a firmar de manera personal un documento asistir a una reunión que antes se hacía cada equitiempo muchas veces la hacían de manera ordinaria y el que no iba a firmar ese documento tenía problemas ahora vemos que no se le está dando mucho seguimiento a eso pero ya al parecer van a comenzar y como le dije anteriormente existe la posibilidad de que a partir de mañana el lunes 16 no quiero decir que mañana van a comenzar a hacer ese tipo de reuniones valga la redundancia para que no comiencen a desborotarse vamos a esperar simple y lentamente que vamos a esperar eso vamos a prepararnos para eso porque como ustedes ya sabrán en los próximos días vienen actividades vienen entrega de tarjeta es posible que vengan operativo operativo revaluaciones de beneficiarios comprenden una serie de actividades que podrían ser que podrían estarse llevando a cabo entonces vamos a estar al pendiente como le he dicho una y otra vez hacemos las transmisiones y hacemos las transmisiones a las siete de la mañana de lunes a viernes y los sábados y los domingos lo hacemos a las ocho y de manera normal normal subimos contenido a las doce del mediodía y a las ocho de la noche es para que se mantengan informado con con estas informaciones señores cuando usted no vea por ejemplo la transmisión recuerden que usted simple y llanamente tiene que ver usted puede ver todos los vídeos que usted quiera pero para que se mantenga informado si usted se conectó a la noche usted busca los tres los tres últimos vídeos por lo menos y así se mantiene de las novedades entonces como decía anteriormente nosotros recomendamos que los beneficiarios que tienen residencia en una zona se mantengan en contacto con alguien que sea también beneficiario de esa zona para que cualquier novedad me entiende se puedan enterar porque existe la posibilidad que si usted no va a una reunión no firma su asistencia si pueden pensar cualquier cosa mente entendiendo y le puedan bloquear o quitarle e incluso la ayuda así si falta varias veces porque por eso es que se toma la asistencia porque hace todo eso señores hay personas que no necesitan esa ayuda que son tengo entendido que han eliminado la tarjeta a la mayoría de los profesores y porque habían profesores que tenían esta tarjeta me entienden y se le han quitado prácticamente a todo pero hay personas que viven fuera oigan bien yo no le estoy diciendo por decir es una realidad porque a mí me han contratado oigan bien a mí me han contratado personas desde los estados unidos y de otros países que tienen familiares aquí y que tienen la tarjeta entonces ellos se lo dejan a los familiares y ellos viven fuera del país entonces ellos me contactan desde otros países para hacerme preguntas también yo tengo seguidores fuera del país para que sepan eso incluso hasta desde méxico me han contratado personas que viven en méxico efe de estados unidos méxico puerto rico son los países que más que más tenemos los países fuera de artí nunca nadie me ha contratado porque como ustedes ya sabrán hay más dominicano en otros países que en a ti que quedamos cerca valga la redundancia entonces como le decía anteriormente si usted falta a varias firmas o falla en algunas asistencias existe la posibilidad de que le quiten el subsidio por eso nosotros siempre hacemos énfasis usted tiene que ir a hacer reuniones que cuando convoquen a firmar me está entendiendo también por eso cualquier situación que se dé ustedes saben que por ahí viene un cambio de tarjeta viene un cambio de tarjeta y es bueno que usted se mantenga bien informado no sabemos si comiencen a finales de este mes o en el próximo mes todavía no se sabe nada pero existe la posibilidad la posibilidad de que todas las informaciones y todo lo que vaya a pasar en los próximos días a partir de mañana ya nosotros podamos tener un horizonte bien claro comprende porque ya yo entiendo que a partir de mañana tiene que haber entrevistas bueno gloria reyes no la vamos a ver en los medios por un tiempo por lo que no creemos mucho su palabra pero es quien coordina verdad después del bono de los mil pesos nadie cree en tony peñaguaba y hay 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 señores entonces quiero que sepan también que yo le quería decir que pronto si yo quiere nosotros creo que ustedes sepan que donde ustedes me vean aunque yo últimamente no estoy saliendo pero si me van a ver en muchísimos lugares pronto si dios quiere entonces donde quiera que ustedes me vean salúdenme lo que me conozca mis fieles seguidores que me que me vean saluda a pesar de que posiblemente me vean muy serio porque yo soy aunque ustedes me vean con mi carita limpia por aquí yo en la calle cualquiera no se me acerca pero nosotros no somos de que difíciles y no le guardamos distancia a nadie somos bien cariñosos principalmente con las personas que nos siguen así que me saludan donde quiera que me vean y quiero que sepan que yo soy igualito que ustedes más adelante yo soy igualito que ustedes yo más adelante le voy a mostrar de dónde son mis raíces de dónde yo vengo por las cosas que he pasado yo no voy a contar todo no entiende quiero que sepan que vamos a tener cambio dios mediante ya para el próximo mes vamos a tener cambio no solamente de visible sino que también en la plataforma o sea habrá más contenido no solamente vamos a tener los vídeos de 8 y 10 minutos y las transmisiones vamos a tener contenido escrito comprende porque a muchas veces por algunas situaciones no podemos hacer vídeo para todo pero si podemos escribir una nota desde el teléfono cualquier información y se dice la subimos así que vamos a estar pendiente a todo y vídeo corto lo que se llama en short también estaremos haciendo vídeo corto no solamente del programa superate a veces una noticia rápida será vamos a pasar por ahí de 30 segundos de un minuto será vamos a pasar y muchas cosas muchas cosas chiste porque yo sé mucho chiste mentira no yo no soy chistoso no sé mucho chiste pero a veces me surgen algunas ideas que yo las quiero compartir con ustedes bueno el que me ve el que me sigue en el tiktok sabe que que a mí me sube mucha idea yo no toda la suba tito porque yo no hago mucho tito pero de vez en cuando hago tito pero vamos en más más consecuente con el subido corto por youtube también así que ya ustedes saben nos vemos mañana a las 7 de la mañana espero que descansen mucho junto a su familia quiero que sepan que nosotros le hicimos una petición adiós y gracias a dios todavía no se ha cumplido al 100% pero ya hay un por ciento muy alto de que se cumplió esa petición y más adelante nosotros la vamos a contar chau se le quiere mucho y hasta la próxima no no no